Génesis 35 Génesis 35 Génesis 35 Génesis 35 Daré esta tierra crece y Dios subió de su lado 14 Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él Una estela de piedra Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite 15 Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él Betel 16 Partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto 17 Sucedió que, en medio de los apuros del parto, le dijo la comadrona, animo que también estés hijo 18 Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oli, pero su padre le llamó Benjamín 19 Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, o sea Belén 20 Jacob erigió una estela sobre su sepulcro Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy 21 Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder 22 Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Rubén y se acostó con Bila, la concubina de su padre E Israel se enteró de ello Los hijos de Jacob fueron 12 23 hijos de Lía El primogénito de Jacob, Rubén Después Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Sabulón 24 hijos de Raquel José y Benjamín 25 hijos de Bila, la esclava de Raquel Dan y Neftalí 26 hijos de Silpá, la esclava de Lía Dar y Aser Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram 27 Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambreo Kiryatarba O sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac 28 Isaac alcanzó la edad de 180 años 29 Entonces Isaac expiró y murió Fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días Le sepultaron sus hijos Esaú y Jacob Como? Los hijos de Dios, los sacos Amén Gracias.